Baby Shark Brooklyn Bebe King ¡Veo, veo ladrones de dinosaurios! ¡Oh, tiburón bebé! ¡Los dinosaurios están causando alboroto en el museo! ¡Vamos a ver qué es lo que está pasando! ¡Ok, aquí vamos! ¡Hola, amigos dinosaurios! ¿Qué pasa? ¡Los ladrones nos han robado! ¡Miren! ¡Oh, no! ¡Tiburón bebé! ¡Nínimo! ¡Atrapemos a los ladrones! ¡Alto ahí! ¡Están bajo arresto! ¡Devuélvan lo que han robado! ¡Ya no están en nuestras manos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Las hemos escondido en el museo y nunca las podrán encontrar! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Nada es imposible para Pinkfong, tiburón bebé y Nínimo! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Tiburón bebé! ¿Ves algo? ¡Déjame ver! ¡Ajá! Veo, 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 ¿qué ves? Una cosita, ¿qué cosa es? Veo, veo, algo triangular. ¿Algo triangular? ¿Es un helado? ¿Tal vez un gorro de cumpleaños? No, 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 eso no, eso no es así. No, 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 eso no, eso no es así. ¡Es algo que los triceratops tienen en su cabeza! ¿Sabes qué es? ¡Ya sé! ¡Es un cuerno! ¡Sí, sí, sí, eso sí, eso sí, eso sí, eso sí! ¡Sí, sí, sí, eso sí, eso sí, eso sí, eso sí! ¡Aquí están tus cuernos! ¡Muchas gracias, amigos! ¡Se te ven muy bien! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ahora busquemos lo que robaron de espinosaurio! ¿En dónde estará escondido? ¿Niñi? ¡Oh, mira, tiburón bebé! ¿Dónde? Veo, veo, ¿qué ves? Una cosita, ¿qué cosa es? ¡Veo, veo, algo semicircular! ¿Será que es el caparazón de la tortuga? ¡Niñi! ¿Entonces, la luna? No, 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 eso no, eso no es así No, 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 eso no, eso no es así Es algo que los espinosaurios tienen en su espalda ¿Sabes qué es? ¿Es la vela? Sí, 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 eso sí, eso sí, eso sí es así Sí, 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 eso sí, eso sí es así Aquí está tu vela, espinosaurio ¡Oh, muchas gracias! Sin la vela no me veía como un espinosaurio ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ya estás de vuelta! Ahora solo nos falta encontrar lo que han robado de T-Rex ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! Veo, veo, ¿qué ves? Una cosita, ¿qué cosa es? Veo, veo, algo afilado ¿Algo afilado? ¿Un tenedor? ¿No? ¡Ya sé! ¡Es una jeringa! No, 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 eso no, eso no es así No, 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 eso no, eso no es así Es algo que T-Rex usa para comer carne ¿Sabes qué es? ¡Ay! ¿Cómo me pude confundir? ¡Son dientes! Sí, 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 eso sí, eso sí, eso sí, eso sí Sí, 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 eso sí, eso sí, eso sí Aquí están tus dientes, T-Rex Gracias a ustedes, soy el dinosaurio más fuerte del mundo otra vez ¡Sí! ¡Hola amigos! Exploren nuestros divertidos juegos en Pinkfong Plus ¡Pruébenlos ahora totalmente gratis!